Es momento de conocer las noticias de nuestro panorama regional en CNC Noticias. Se trata de Li Win, un comerciante de bolsos de 53 años, quien se movilizaba en una camioneta de color negro junto a otros tres ciudadanos chinos, cuando fue interceptado a la altura de la carrera primera con calle 15 por un hombre que se bajó de un taxi y procedió a dispararla en repetidas ocasiones. Las primeras versiones indican que la víctima falleció en la clínica Versalles, estaba siendo intimidado bajo presuntas extorsiones a las cuales al parecer se había negado a pagar. Ciudadanos de la China se desplazaron en un vehículo tipo camioneta Dodge por el sector de la carrera primera con 15, sector de San Nicolás. Allí fueron abordados por un individuo, el cual se dirigió directamente al tripulante del vehículo propinándole varios disparos. Posteriormente abordó una motocicleta emprendiendo la huida. La víctima fue desplazada inmediatamente al hospital, a la clínica más cercana que se encontraba en el sector, donde allí posteriormente falleció. En este momento estamos investigando cuál puede ser el origen del hecho. Descartamos de pronto que se haya presentado por un hurto. Ante la ausencia del helicóptero Alcón Bel 407, que aprecia seguridad desde los cielos caleños, la Policía Nacional envió otro helicóptero con similares características, todo con el propósito de fortalecer las acciones de las autoridades en Santiago de Cali. Es muy bueno, como dice mi general, para la comunidad caleña y que sepan el porqué de pronto nuestro Bel 407 está en mantenimiento. La casa fabricante tiene unos requisitos específicos para cada tipo de helicóptero de esto en un tiempo que se usa por horas. En este momento está en ese requerimiento el helicóptero, se le están haciendo un buen mantenimiento, pues podrán entender que es por seguridad aérea que nosotros hacemos eso y para la seguridad de los caleños. Pero tenemos un Bel 206, el cual está operando constantemente en la ciudad de Cali, atendiendo los casos, atendiendo los requerimientos y estamos para servirle a la ciudadanía.